¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias a todos. Quiero agradecer al presidente, al ministro Montalvo, al ministro Peralta y a todo el equipo que nos ha recibido aquí. Como ustedes saben, estamos planificando un traspaso de mando y hemos creado un consejo de traspaso de mando que personalmente lo presido y lo coordino yo y de ejecutivo el doctor Fulcar y eso tiene tres comisiones. Una comisión técnica de transición, que le venimos a traer los nombres en respuesta al decreto del presidente del lunes. Esa comisión técnica de transición la va a coordinar el señor Lisandro Macarrulla y va a estar compuesta también por el señor José Ignacio Paliza, por doña Sonia Guzmán, también estará el señor Jorge Vicente, Miguel Seara, Darío Castillo y como secretaria ejecutiva la diputada Gloria Reyes. Vamos a tener una segunda comisión, esa segunda comisión va a ser de evaluación para los que van a participar, evaluación de personal para los que van a participar en el nuevo gobierno y una tercera comisión, que es una comisión de actos y de protocolo. Estamos organizando todo para que sea todo un traspaso de mando en orden y que todo el país continúe trabajando de manera organizada y que la economía pueda empezar a normalizarse, al igual que haya la colaboración de vida en el tema del COVID-19, que es la preocupación principal de todos los dominicanos y dominicanas. Nosotros conversamos, pero el presidente Medina es el presidente hasta el 16 de agosto, entonces él puede tomar cualquier medida, lo que sí vamos a tomar, vamos a tener una comunicación en ese tema tan importante para ver cómo debemos de hacer. Ese es un tema nación, ese es un tema país, que nosotros tenemos que tener el total consenso en ese sentido. Lo que vimos es que hay una total disposición de ambos en un traspaso de mando organizado y en el caso de la crisis del COVID-19, nosotros tenemos que tener una comunicación constante y esa comunicación ya la vamos a realizar y vamos a tener una comisión que nosotros, esa comisión técnica de transición debe venir mañana ya para empezar trabajando con la comisión designada por el presidente Medina.